¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Sean bienvenidos a un video más de predicciones. El día de hoy te estamos llevando a la jornada 3 de la liga más poderosa del globo terráqueo, la liga MX. Hoy vamos a dar nuestros pronósticos de los 9 partidos de la ya mencionada liga. Así que te pido, antes de que comience este video, que te asegures de estar suscrito al canal. Le des click a la campanilla para que te lleguen los nuevos videos que vayamos subiendo. Por favor, dale like a este video, compártelo, comenta tus predicciones aquí abajo. Y sin más, vamos a las predicciones de la jornada 3 de la liga MX. Ya el balón empieza a rodar este jueves a las 7.5 cuando el Atlas de Guadalajara se meta a la casa del Santo Laguna, al TCM. Sabemos que Santos perdió en la jornada 1 contra Querétaro, para mí un resultado sorprendente. Y el Atlas, que por su parte, perdió 1 por 0 contra el equipo de Monterrey en su casa. En la casa del Monterrey, obviamente. Pero el Atlas de Guadalajara jugó muy bien, tuvo 17 tiros a gol, dominó al Monterrey. Pero esto no se trata de dominar, se trata de meter un golecito. El que meta más goles gana, así que Monterrey metió 1, Atlas no metió ni 1. Y el Monterrey se llevó la victoria. Pero siento que este partido, si Santos sigue jugando mal de local, el Atlas se va a llevar la victoria. Tranquilo, porque aquí en el BBVA jugó excelente, entonces el Atlas se lleva esta victoria. Mismo jueves a las 9 de la noche, cuando el Necaxa se meta al Acron y se meta a visitar a la Chivas Real de Guadalajara, al superlíder, a un equipo que está jugando excelentemente bien. Necaxa viene de empates, Gudiño siendo el héroe ahí en la portería. Pero la Chivas está jugando excelentemente con un morrillo, con un morrito. Y ahora Tampadilla se llama, que está jugando Mamalón. Es un morrito de 17 años que está jugando excelente, lleva dos goles en dos partidos. Fulgencio, a ver si le aprendes algo. Porque tienes tú, te estás llenando los bolsillos de billetes en tigres, con tres goles y dos asistencias en tres años. Entonces, aprende algo a este morrito, por favor. Pero, entonces, esta no la voy a llamar muy larga, la Chivas Real de Guadalajara es el candidato número uno para ser el campeón y el candidato número uno para ganar este partido. La Chivas se lleva en la victoria. El balón empieza a rodar este viernes a las 7 de la noche, cuando el Monterrey visite el Estadio Kraken, visite el Mazatlán. Un Mazatlán que quedó 0-0 allá en Ceú. Una prueba difícil a las 12 del mediodía, contra Pumas de visitante con un hombre menos, casi anotando un autogol. Y aún así, el Mazatlán logró sacar un puntito. Y por su parte, los regados del Monterrey ganaron 1-0 en el Estadio BBVA, pero dejaron demasiadas dudas. Los mismos medios dijeron, Atlas tuvo como 17 tiros a portería, Monterrey tuvo 9, aún así quedaron 1-0. El Atlas ya sin Julián Quiñones. Entonces, para mí este partido, aunque Monterrey haya dejado dudas, Monterrey se vaya a ver esta victoria, porque Monterrey es mucho más equipo que el Mazatlán. Y no creo que Mazatlán corra con la misma suerte otra vez. Y para cerrar con broche de oro el día viernes a las 9 de la noche, los dirigidos por Miguel Herrera reciben a la máquina del Cruz Azul del Tuca Perretti. Unos son los que empataron 1-1 contra el Necaxa con Charly González metiendo un golazo, porque fue un golazo, se quedó y se le huele el aire. Vete cabezazo. Gran gol del Cocolizo, me da gusto que le esté yendo bien. Y por el otro lado Cruz Azul, Cruz Azul que bárbaro, errores, garrafales de mi compadre se ha evaporado. Toluca, Toluca se los comió, se los comió en el estadio Azteca, ¿no? El Tuca nada más le decía... Pero bueno, volviendo al partido, Cholos contra el equipo de Cruz Azul. Yo creo que este va a ser un empate, el tercer empate de Cholos. Y Cruz Azul que yo siento que no anda bien, para empezar ya no tienen a su portero titular. Entonces este partido es un empate. Sábado a las 5 de la tarde, cuando el Querétaro visite el estadio Alfonso Lastras, visite el San Luis. San Luis que cayó 3-1 contra las Chivas, que las Chivas están jugando excelente. Pero bueno, estamos hablando de San Luis. San Luis solamente notó un gol de penalito y no le alcanzó con un jugador menos. Ángel Salribar fue un planchazo que hizo el Guacho Jiménez. Y por el otro lado, Querétaro no pudo jugar porque su cancha estaba en mal estado, porque hubo un concierto. Yo siento, y como los he visto, San Luis empató 1-1 contra el equipo de Monterrey. Pudo ver si llevó la victoria y falló el penal en la jornada 1. En la jornada 2 fueron destrozados por las Chivas. Y Querétaro que ganó de visitante en la jornada 1 fue una sorpresa para mí. El segundo partido no lo jugó, pero este partido yo siento que va a ser un empate. A las 7 de la tarde del mismo sábado, la Franja del Puebla se mete al Estadio Azteca. Va a visitar a las Águilas. Yo creo que ahora sí va a debutar Julián Quiñones. Creo que ha de traer un hambre de jugar, un hambre de sobresalir más en el equipo más grande de la Liga MX. El Puebla que perdió 3x2 en casa contra el equipo de Santos y el América no jugó porque la cancha de Querétaro estaba mal. El Puebla que quedó 1x1 contra el equipo de Tigres que jugó atrás en la jornada 1, todo atrás. Buscó errores, le salió 1 y en la jornada 2 perdieron 3x2 contra el equipo de Santos. Pero en este partido de la jornada 3 el América se va a llevar la victoria. Y a las 9.5 y cerrando con broche de oro la jornada sabatina, los Tigres reciben al equipo campeón de CONCACAF. A León. Tigres que por su parte empató 1x1 contra el equipo de Juárez de visitante que los primeros 20 minutos Tigres dominó. Después como que se relajaron tantito y pensaron que no. Y pum, Juárez empató el partido y así quedó 1x1. Y por otra parte León está jugando en estos preciosos momentos. Van 0x0, va comenzando el partido. Pero en la jornada 1 perdieron contra el equipo de las Chivas que la verdad las Chivas están jugando muy bien. Pero este partido siento que el campeón trae un poco de campeonitis y va a ser un empate también. Va a ser un empate, el campeón no está yendo bien. Hoy no dependemos tanto de Iñac pero si dependemos de Córdoba entonces no está ninguno de los dos. Entonces estamos sufriendo. Este partido es un empate. Y antes de continuar con este video quiero invitarte a suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que siguen los nuevos videos que vayamos subiendo. Dale like a este video, comenta tus predicciones en la caja de comentarios. Y si puedes compartirlo me ayudas bastante. Así que continuamos con los siguientes partidos. Domingo a las 12 del mediodía cuando Juárez se mete al mismísimo infierno a la casa de Lucifer. A ver, Juaritos contra el equipo de Toluca. El Toluca que ganó de visitante en el Estadio Azteca un cruz azul que no le veo ni pies ni cabeza. Y Juaritos que le sacó el empate al equipo de Tigres de local. Entonces este partido aunque Juárez sacó un empate contra un buen equipo como el Tigres. Siento que los diablos se llevan esta victoria. A las 7 de la tarde y cerrando con broche de oro la jornada dominical. El Pachuca recibe al equipo de los Pumas. Pachuca que empató 1 por 1 contra un Mazatlán que tampoco tiene ni pies ni cabeza. En estos momentos está jugando el partido de Pachuca contra León. No sabré decirle cómo van. Y los Pumitas que ganaron en el primer partido están regulares, están regulares, están más o menos. Entonces siento que va a ser un gran partido pero va a ser un empate. Bueno mi gente estas fueron mis predicciones de la jornada 3 de la poderosísima Liga MX. De este lado te voy a dejar lo que es la tabla general. Donde ya se movió la tabla. Las Chivas toman el liderato de la Liga. Le sigue Toluca, le sigue Pumas y le sigue Juaritos en cuarto lugar. Ellos son los primeros 4. Y pues las Chivas. Las Chivas no es nuevo. La temporada pasada demostraron que están jugando muy bien. Que para mí junto con los reales del Monterrey que aún no le va muy bien. Siento que son los candidatos número 1 para el título. Y hay que ver a la América. Acuérdense que tiene un ataque espectacular. También ellos son los candidatos al título. Para mí los candidatos son Chivas, Monterrey y las Águilas. Ahora con la Pantera Quiñones ahí va a ser un gran cuadro. Ahora sí racita llegamos al final del video. Otra vez espero que se suscriban al canal. Le den click a la campanita. Comenta en la cajita de comentarios tus predicciones. Y pues nos vemos la siguiente semana racita. Y nos vemos en el estado universitario en la 5B este sábado.